Hola amigos y señores, hoy nos encontramos esta pequeña serpiente de un metro más o menos de un metro, pueden mirar la característica, mire la cabecita tan chévere mírala, se coge para un lado, mírala, no aquí delgadita se está templando solita, mirenla como hace, vamos a ver qué hace no sé, hay que sostenerla siempre, porque no se sabe en qué momento va a ser un ataque la verdad no sé qué especie de culebra es sus cualidades, mira, el cuello es como delgado la parte de acá, el resto es su cadera por acá gordis, las culebras no tienen cadera es más o menos gruesito, pero ya lo que es en su cabeza, su cabeza ya es más delgado ¿cierto culebrita? es un enfrentamiento entre culebra y yo oh gordis, no seas igualado, ¿cómo te vas a igualar tú con una culebra indefensa? ya, ya, no saca la culebra, la cabecita, la lengüita bueno, así es señores, nos estamos hablando ahí vamos a indagar sobre esta especie de culebra ella es muy tierna, mírala, como es de tierna, ¿no? ¿Tierna una serpiente? no, definitivamente a ti te gustan estos chicas gordis dígale, hola amigos, hola, yo soy la culebrita que asustó a este trabajador pero yo quiero mucho la naturaleza, amo mucho la naturaleza entonces vamos a indagar sobre ella y si no es peligrosa la soltaré en estos cafetales de nuevo o que sea allá por donde el vecino, por allá pero si es peligrosa me tocaría ir por allí a una selva a la montaña, a dejarla porque qué miedo que esté por acá en los cafetales y sea peligrosa entonces, amigos, ahí nos vemos mire esa culebra de un metro gordis, eso no es una lombriz es una culebra que es ligeramente venenosa ten cuidado veala, veala oh sí, de un metro así que chao amigos hola amigos, ¿qué tal? un poco despelucado todavía ya me encuentro por acá en un bosquecito donde va a soltar a la amiga culebra que les había dicho me dijeron que no es una culebra brava por acá en el Tolima se conoce como la culebra vejuca veala, está viva vamos a soltarla para que se vaya y ya, se vaya a reproducir, no hay que matarlas hay que cuidar porque, bueno esas culebras no muerden no son tan agresivas ellas siempre buscan la forma de huir y no son agresivas entonces vamos a soltarla bueno, aquí vamos a soltar la hermosa vejuca vea, por acá es un bosquecito supongo que es especial para ella entonces vamos a soltarla ya, ya la soltamos ella está completamente viva nos muestra su cola bueno, hey amiga amiga vete es el mensaje que le doy hey amiga eso, ya estás libre vete que estás libre ella es ella ya estás libre estás libre gordis, definitivamente eres encantador la culebra no se quiere ir oye gordis ¿sabías que todas las culebras son serpientes? pero no todas las serpientes son culebras gordis, por cierto violaste todas las indicaciones que se deben tener con las serpientes yo te he dicho gordis no debes atrapar las serpientes con tus manos no debes corretear las serpientes no debes mostrarle a mis suscriptores de youtube que tú atrapaste las serpientes queridos amigos les agradezco por haber visto este video que es el número 100 lo vieron hasta el final le agradezco a mi hermano que es el gordis por haberme enviado el video y los invito a que cuiden la naturaleza cuida de la naturaleza y ella cuidará de ti suscríbete al canal de Romeo el último poeta comparte y comenta si te gustaría que el gordis tuviera su propio canal no debes